Esequiometría, Atmos vs. Equivalentes, parte 2. El atomismo, una teoría en crisis. Teniendo en cuenta que las observaciones de Richter sobre la ley de proporciones recíprocas o pesos equivalentes llevaron al desarrollo del equivalentismo, ahora veremos que también impactaron en la teoría atómica de Dalton y seguidores, y también en su posterior crisis a mediados del siglo XIX. Cuando me refiero a que la teoría atómica fue una teoría en crisis, no es que yo sea equivalentista o no atomista, el hecho es que hay que mirarlo desde una perspectiva histórica, en su contexto, pues aunque hoy el átomo sea la teoría ganadora, no siempre fue así, especialmente a principios del siglo XX, pues el átomo junto con la teoría de la evolución fueron vilipendiados por miembros muy, muy prestigiosos de la comunidad científica de la época, aunque ciertas mayorías de la comunidad científica, especialmente entre los más jóvenes, ya la venían aceptando. En otras palabras, tanto la teoría de la evolución y la teoría atómica muestran que una teoría en crisis no necesariamente es reemplazada por un paradigma diferente, sino más bien se van transformando en una serie de modelos que solo conservan la idea de fondo, siempre y cuando esta idea de fondo no sea refutada de manera directa en sus núcleos fundacionales. En lugar de ello, dichos modelos que van cambiando le permiten a la teoría superar la crisis y robustecerse con el tiempo. Hacia la teoría atómica. El concepto de estequiometría fue crucial para el posterior desarrollo de la teoría atómica de Dalton. Las leyes de proporción definida de Proust, que datan de 1806, y la ley de proporciones múltiples de Dalton, formulada en 1808, fueron las primeras observaciones cuantitativas realizadas sobre el comportamiento de un gran grupo de compuestos considerados como sustancias, siendo la principal característica de estos en ser reacciones de síntesis de un compuesto puro. La ley de proporción definida de Proust establece que en la síntesis de un compuesto puro, las proporciones en peso de las sustancias que lo generan son siempre iguales. Es básicamente la aplicación de la ley de Richter, pero para el caso concreto de la síntesis de un compuesto. Por ejemplo, si en un experimento se necesitaban 8 gramos de oxígeno gaseoso para consumir 1 gramo de hidrógeno gaseoso, si en un segundo experimento se emplean 4 gramos de hidrógeno gaseoso, entonces se necesitaba una cantidad en proporción 4 veces más grande de oxígeno para poder consumirlo completamente. Y aunque las masas entre el experimento 1 y el experimento 2 son diferentes, la proporción entre ambos se conserva, es decir, la proporción es definida. La ley de proporciones múltiples es semejante, pero señala que, dependiendo de las condiciones experimentales, un mismo par de elementos podía generar diferentes compuestos, cada uno con su propia proporción de relación de masas definida. Así, por ejemplo, un gramo de nitrógeno puede reaccionar con diferentes cantidades fijas de oxígeno para generar diferentes tipos de óxido de nitrógeno. En cada renglón hay una proporción definida que da identidad al óxido generado, pero cuando se examinan todas las posibles reacciones, te das cuenta que existen varios compuestos posibles con los mismos elementos, pero en cada uno de esos sustancias posibles, en cada uno de esos óxidos, la proporción para que éste pueda generarse es definida. Ambas leyes fueron concebidas desde una perspectiva inductiva, mediante experimentos hacia una generalización, en los cuales se señalaban que las proporciones podían redondearse fácilmente a números enteros pequeños. Y esos valores de números enteros pequeños fueron los que Dalton afirmó eran prueba de la existencia de los átomos. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con Prost y Dalton. Claudio de Luis Bertolet se enfrentó en una larga batalla con Prost sobre la validez de la ley de las proporciones definidas. El debate fue tan arduo y perseverante que la cuestión no fue zanjada, sino hasta que John Jacob Berzelius la confirmó en 1811. Prost acabó prevaleciendo en su definición de compuestos con proporciones en masa de números enteros pequeños, que hoy llamamos estequiométricos o daltonidos, los más frecuentes. Aunque en el siglo XX se descubrieron algunas sustancias que se desviaban de la regla y fueron denominados vertólidos o compuestos no estequiométricos, que como son más raros, no los tendremos en cuenta en la siguiente discusión. Con esto Dalton propuso que las sustancias estaban constituidas por entidades elementales y discretas llamadas átomos, pero falló en representar apropiadamente las proporciones de combinación de varias sustancias, como el agua, y los gases elementales, como el hidrógeno y el oxígeno. La razón de esto es que la relación en peso que Dalton midió es lo que se conoce en la actualidad como peso equivalente. Sin embargo, el mayor problema de todos es que, experimentalmente, lo más fácil era llegar precisamente a medir pesos equivalentes, y por ello era muy fácil proponer una fórmula molecular errónea para muchas sustancias. A menos, claro, que te encontrarás con una reacción sobre la cual aparecieran las verdaderas relaciones en masa de las sustancias, pero eso es sólo posible con elementos que reaccionan con una equivalencia de 1 a 1, como en el cloruro de sodio. Los verdaderos pesos atómicos. Actualmente, el peso atómico de un elemento es conocido bajo dos nombres dependiendo de su perspectiva. Si ves todo a nivel atómico, lo llamamos masa atómica, o específicamente masa atómica isotópica si tienes una cantidad de isotopo puro. Pero si lo ves desde la perspectiva macroscópica, lo llamarás la masa molar. Experimentalmente, medimos masas molares que son convertidas a masas atómicas mediante la aplicación de una constante de proporcionalidad llamada número de Avogadro. Tenga en cuenta que antiguamente la masa atómica fue denominada como peso atómico o peso elemental, porque los químicos se negaron a usar la diferenciación que hicieron los físicos del concepto de masa y peso. Por lo tanto, en el contexto de la química, y aún al día de hoy, sigue recurrente esta ambigüedad en el lenguaje. Por lo tanto, en estos contextos históricos, vamos a manejar como sinónimos la palabra peso y la palabra masa. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, Dalton y compañía no llegaron directamente a estos valores, sino a los pesos equivalentes. El dilema para los químicos es que no sabían cómo elegir entre diferentes pesos equivalentes, ya que un mismo elemento podría generar varios tipos de pesos equivalentes dependiendo de cuántos estados de oxidación llegara a tener. Y no sabían cuál de ellos era el verdadero peso atómico. El hecho de que algunos elementos tuvieran más de un peso equivalente dependiendo de las condiciones de reacción, no detuvo a los químicos para proponer tablas estandarizadas, como la de uno de los primeros libros de texto de química llamado Problemas químicos y reacciones que acompañan a los elementos químicos de Stockhart, escrito por Josia Peirson-Skuck en 1857. Aunque la resolución de la foto no ayuda para nada, si la alcanza a ver, podrá darse cuenta que el hidrógeno y el oxígeno están con su relación de 8 a 1, tal cual la había propuesto Dalton años antes. El carbono se representaba con un peso de 6, pero en el nitrógeno sí habían logrado el valor de 14, entre muchas otras sustancias para el año de 1857. Los verdaderos pesos atómicos de cada elemento no pudieron obtenerse sino hasta que Canisaro decidió tomarse en serio las hipótesis de Avogadro en 1858 y emplearlas para generar un método para calcular tanto las fórmulas moleculares como para determinar los pesos atómicos o pesos elementales. El método de Canisaro funcionaba más o menos de este modo. La hipótesis de Avogadro plantea que el volumen de un gas en condiciones estándar de presión y temperatura es directamente proporcional al número de moléculas y nada más. En dicha ecuación, la constante de proporcionalidad resultaría ser un volumen estandarizable, siempre y cuando existieran valores estándar aceptablemente universales de presión y temperatura. El volumen estándar actuaría como una caja con cantidad de partículas constante, pero con masa determinada por la identidad del elemento que contuviera o de la molécula que contuviera en caso de ser un compuesto, semejante a tener una caja de docenas de huevos, pero uno de cornice y otros de gallina. Usted sabría que habrían 12 de cada uno, pero podría determinar los pesos diferenciales de uno y de otro, pero con la diferencia de que en el caso de las moléculas, el volumen de la molécula no afectaba de manera significativa el volumen total del gas, ya que casi todo el contenedor es espacio vacío. Así pues, el volumen estándar va a ser una constante, que va a representar un valor constante de partículas, y de ese modo se pueden comparar los pesos. En la actualidad denominamos al volumen arbitrariamente estandarizado como el volumen molar, y las condiciones de presión y temperatura arbitrariamente universales, aceptables, son una atmósfera de presión al ser la atmósfera del planeta Tierra, y una temperatura de alrededor de 0 grados centígrados, aunque algunas fuentes pueden llegar a citar 25 grados centígrados, aunque las diferencias entre ambos no es que sean significativas. Sin embargo, para la actualidad, la temperatura estándar sí va a ser de 0 grados centígrados. Ahora viene lo interesante. En efecto, cuando se estandariza un gas a las condiciones de una atmósfera de presión, 0 grados centígrados, y ocupando 22,4 litros, el peso medido para cada gas purificado era diferente del de otros gases, pero a su vez consistentemente propio, siempre y cuando se mantuviera ese volumen. Otra propiedad interesante es que en las reacciones químicas de gases, los volúmenes de combinación son múltiplos de esos 22,4 litros. Así pues, dado que el peso en gramos de cada elemento era constante a esos 22,4 litros, y esos 22,4 litros funcionaban como múltiplos de volúmenes de combinación, esa relación masa a volumen específica de cada gas pasó a denominarse como el peso atómico, el peso del elemento o la densidad específica dependiendo del autor. Observe que en ningún punto de este proceso se hacen medidas con átomos o moléculas. Sin embargo, los atomistas más acérrimos tomaron estos pesos de elementos corregidos para los gases diatómicos como los pesos atómicos. Otros atomistas menos acérrimos simplemente los tomaron como pesos elementales, lo cual nos lleva al legendario congreso de Calzúo. El sorprendente resumen de Canisaro de este análisis cuidadoso y perspicaz fue que las conclusiones extraídas de la teoría de Babogadro están invariablemente de acuerdo con todas las leyes físicas y químicas descubiertas hasta ahora. Eso significaba para Canisaro, al menos, que era posible y deseable construir un único sistema atomístico-matemático verdadero que debería reemplazar inmediatamente al caos de los sistemas convencionales de pesos equivalentes competidores en la década de 1850. Es decir, interminables tablas de pesos equivalentes de sustancias. Desafortunadamente, el artículo de Canisaro se publicó inicialmente solo en italiano y tuvo poco impacto inmediato en la comunidad química internacional. El verdadero avance se produjo con un congreso internacional de productos químicos celebrado en la ciudad alemana de Calzúo en septiembre de 1860 en el que estuvieron presentes la mayoría de los principales químicos europeos. La primera conferencia internacional de químicos fue organizada en 1860 para decidir sobre la cuestión de los átomos y las moléculas y todo lo que de ellas se desprendía. Charles Adolf Wurz y Friedrich August Kekule von Stradonis fueron quienes organizaron el encuentro para poder acabar con las profundas diferencias de palabras y símbolos que dañaban la comunicación y la discusión, que son fuentes esenciales para el progreso científico. Es decir, para la creación de una comunidad científica. La cuestión de los átomos se planteó como una cuestión de lenguaje, nombrar y escribir las fórmulas de los compuestos orgánicos, sin ningún reclamo sobre la verdadera existencia de los átomos sobre los cuales se fundaba dicha nomenclatura. Por tanto, se esperaba que la cuestión de los átomos y las moléculas pudiera decidirse mediante una convención formal, mediante voto popular de la Asamblea de Químicos. La idea era usar los átomos como los números, una convención abstracta usada para describir la naturaleza, pero que no estaba en la naturaleza. Es decir, los átomos no tendrían existencia propia, serían ideas, no cosas reales. La idea no le gustó para nada a algunos asistentes. Por ejemplo, Julius Lothar Meyer diría que se trataba más de un concilio religioso tonto, el de Karrush, donde esperaban que los participantes propusieran la elección de una fórmula molecular infalible, cual si fuera un papa. El problema es que no se llegó a un conceso realmente. La historiografía clásica del átomo establece el Congreso de Karrush como el punto de acepción del átomo como teoría de la materia, con la cual los químicos se dedicarían a calcular los pesos atómicos de los elementos restantes. Eso asumiendo que su libro de texto se moleste tan siquiera en hablarle de Canisaro. La historia real es un poco más conflictiva. Relación con el sistema periódico El Congreso de Karrush no sirvió para decidir nada democráticamente. Sin embargo, sí que sirvió para que las ideas de Canisaro y su técnica para aislar los pesos de cada elemento gaseoso en esos 22,4 litros se difundieran entre otros químicos que estaban atascados con los pesos equivalentes. Y uno de esos fue el celebre Dmitry Ivanovich Mendeleev quien, después de su asistencia al evento, con frecuencia elogió la teoría atómica cuando ensalzó la labor de los atomistas del siglo XIX. Es como si cuando hubiera asistido a ese lugar hubiera tenido un evento de eureka. La razón por la cual Mendeleev se encontraba atascado radicaba en que en su modelo periódico de los elementos se esperaba teóricamente que estos aumentasen gradualmente su peso a medida que se avanzaba en un determinado grupo o periodo. Y si existía alguna anomalía o discrepancia las diferencias deberían ser mínimas es decir, también graduales. Sin embargo, con los pesos equivalentes se encontraban casos aberrantes de saltos en los cuales, por ejemplo, el calcio que tenía un peso equivalente de 20 era más ligero que el potasio con un peso equivalente de 39 cuando se esperaba que el calcio tuviera un peso atómico levemente más grande que el potasio. Y eso no tenía sentido bajo la ley periódica de Mendeleev y de allí que estuviera atascado. Sin embargo, al usar los pesos atómicos del método de Canisaro el calcio tiene 40 mientras el que el potasio 39 lo cual sí se ajustaba a las expectativas de la ley periódica de Mendeleev en el sentido de que el calcio era levemente más pesado que el potasio. Así Mendeleev alcanzó un momento de eureka gracias a los pesos de Canisaro y así enfatizó el comienzo de su trabajo anunciando el descubrimiento de la ley periódica del 1869 y cito El procedimiento según el cual Gerard y Canisaro han determinado los pesos atómicos de los elementos se basa en métodos tan inquebrantables e indudables que para las sustancias ya no existen dudas sobre sus pesos atómicos como sucedía varios años antes cuando el peso atómico se confundía tan a menudo con el peso equivalente. Declaraciones similares sobre la solidez indestructible del concepto de peso atómico de Canisaro también aparecieron en el artículo histórico de Mendeleev en 1871 Finalmente durante su conferencia de Faraday en 1889 Mendeleev indicó que los pesos atómicos sí concordaban con las predicciones de un aumento gradual en peso de los elementos en la tabla periódica A pesar de esto Mendeleev al igual que otros atomistas no estaba tan a gusto con defender la realidad material del átomo En su innovador artículo de 1871 por ejemplo admitió que la expresión peso atómico implica la hipótesis de la estructura atómica de la materia Para evitar el concepto de átomos cuando se habla de elementos Mendeleev sugirió reemplazar el término peso atómico por peso elemental por el simple hecho de que el proceso de Canisaro no medía el átomos aislados sino un grupo de átomos formando un elemento en un gas Dos teorías en conflicto Tenga en cuenta que la teoría equivalentista concordaba en la parte matemática de los volúmenes de combinación y muchos empleaban la notación atómica porque funcionaba matemáticamente Pero no aceptaban, pero para nada que al interior de esos volúmenes de combinación existieran los proyectiles atómicos vibrando invisiblemente De hecho, es un hecho bien conocido que mientras que la doctrina atómica fue generalmente aceptada por la comunidad de químicos Una gran mayoría de químicos franceses se mantuvo reacia a adoptar la teoría atómica de Dalton en vista de su hipotética si no es que metafísica naturaleza invisible Vas a recordar la famosa declaración de Jean-Baptiste Dumas quien exclamó en sus lecciones de filosofía química que, si yo fuera maestro borraría la palabra átomo de la ciencia Sin duda, los campeones del equivalentismo intentaron utilizar el argumento de inobservabilidad de átomos y moléculas Si no es visible, no es científico Otro ejemplo lo plantea Henry Saint-Claire de Ville quien abrió el debate en la Academia de Ciencias Francesa declarando que la ley de Avogadro era una hipótesis infundada Marceline Pierre-Eugène Bertelot ridiculizó la posición atomista diciendo ¿Quién ha visto una molécula gaseosa o un átomo? Sin embargo, su intento de imponer estándares epistemológicos tan ingenuos de observabilidad directa para la realidad científica fue fácilmente derrotada por Charles Adolf Wurz quien señaló la hipocresía de la posición de Bertelot En su base, su notación en términos de equivalentes cubre la misma idea de partículas pequeñas y cree en ellas, como lo hacemos nosotros Por el lado de los atomistas, algunos de los defensores de la ley y las fórmulas estructurales de Avogadro tenían puntos de vista estrictamente utilitarios o pragmáticos en los cuales se aceptaba que las hipótesis eran matemáticamente útiles pero no se las asumía como verdades a un nivel ontológico Es decir, la idea de que los átomos eran como los números Ideas muy útiles August Kekulé von Stradonis quien conjeturó la estructura hexagonal del benzeno y se dio cuenta de que esta estructura supuestamente visualizada en un sueño proporcionó la base para la síntesis de la mayoría de los compuestos orgánicos artificiales fabricados a finales del siglo XIX debería haber sido un firme creyente de la realidad de la existencia de átomos y moléculas Sin embargo, rechazó la cuestión ontológica fuera de la química por pertenecer a un ámbito metafísico en su opinión Sin embargo, cuando estuvo preparado para adentrarse en ese terreno Kekulé se inclinó por creer que los átomos no existían Esto en 1867 De esta manera, los químicos defensores del átomo como idea se alejaron de la necesidad de defender que el átomo era un objeto real Pues la tecnología de la época los hacía imposibles de observar O tan siquiera medir directamente El átomo como teoría controversial hasta el siglo XX Hacia principios del siglo XX, una gran cantidad de científicos adoptaron el atomismo como una explicación satisfactoria de los experimentos sobre la naturaleza de la materia Sin embargo, había dos voces poderosísimas en la vanguardia de los antiatomistas Wilhelm Oswald en Leipzig y Ernst Marx en Viena El primero, un devoto a la termodinámica Detestaba las doctrinas mecánicas y dudaba de la realidad de los átomos Considerándolos como meros artefactos mentales Como los números La opinión de Mack estaba en línea con la de Oswald Aunque quizás algo más extrema al rechazar los átomos de plano El principal defensor de la hipótesis atómica fue inicialmente Ludwig Boltzmann En 1906, el gran físico se quitó la vida Se ha sugerido que su estado de depresión se debió en parte al fracaso de muchos científicos Incluidos Oswald y Mack En aceptar su visión cinético-molecular de la materia que él había defendido Él creó un modelo matemático que describía a los gases ideales Como compuestos por partículas vibratorias En cualquier caso, esta cuestión de la atomicidad era un asunto muy serio En la comunidad científica de principios del siglo XX Jean Perrin fue educado en la Escuela Normal Superior Francesa Y siguió las opiniones de su mentor Marcel Bourillois Un firme defensor de Boltzmann Y oponente de Oswald y Mack Entre 1906 y 1909 Perrin llevó a cabo una serie extraordinaria de observaciones Sobre suspensiones de partículas lo suficientemente pequeñas Como para experimentar un movimiento bruniano El movimiento bruniano es el movimiento aleatorio Que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido Como un líquido o un gas Como resultado de choques contra otras partículas de dicho fluido Utilizando la mecánica estadística de Boltzmann Y los resultados teóricos sobre el movimiento bruniano De Albert Einstein y Roman Smolkowski Perrin pudo, con solo un microscopio y un cronómetro Llegar a valores de la constante de Boltzmann De varias formas diferentes De ese parámetro fue capaz de derivar el número de Avogadro El número crucial de partículas por mol Necesario para establecer la atomicidad En 1913 Perrin reunió todo su trabajo Sobre la teoría atómica en su libro Los átomos Se enumeran 16 determinaciones diferentes Del número de Avogadro Muchas de las cuales había realizado él personalmente La obra fue una obra maestra retórica Que convenció a casi todos Incluyendo al propio Oswald Pero no a Mack De la validez de la hipótesis atómica El trabajo de Perrin pasó por muchas ediciones y traducciones Una versión en inglés apareció en 1920 En 1926 Perrin recibió el premio Nobel de física En 1926 también El mensaje de Perrin Boltzmann Había tenido tanto éxito que nadie dudaba ya De la teoría atómica El notable libro que lo había reunido todo Quedó sin leer en muchas bibliotecas del mundo Hasta el día de hoy Y de cierta manera Bastante injusta El nombre de Jean Perrin Fue expulsado de la gloria de los libros de texto Finalmente Para los años 20 del siglo XX El átomo se hizo cuántico y nuclear Y las hipótesis científicas De la siguiente década Se transformaron en armas de guerra Demostrando La realidad del átomo Como un instrumento Pavoroso En el campo De batalla Evidentemente La reticencia de muchos químicos A aceptar los átomos Tuvo una enorme consecuencia Al modo en que se hacen los cálculos estequiométricos Cuestión que abordaremos En la próxima lección Bien Eso es todo por el momento Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad Y nos vemos en una próxima oportunidad Y nos vemos en una próxima oportunidad